Alejandrito Romero, punta de bota afuera, rodaja adentro, Alejandrito Romero, como usted sabe. Vamos a ver el bravo jinete de Cerro Largo, cómo le va suerte. Ahí está preparándose entre el riñón y la cruz de la cordilla del establecimiento La Esperanza. Ahí cruzó el rebanquito, va a salir a jinetear el negrito Romero. Vamos, suerte el paisano. ¡Enganchó con toda la torre! ¡Ay, qué llegó imponente! ¡Vamos, negrito! ¡Síguela peleando! ¡Tremenda la topa del negrito! ¡Qué buena la jineteada! ¡Y va a ganar! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Y ya no, ya no, ya no! A brindarle al bravo jinete de Cerro Largo, ese cálido reconocimiento de todos ustedes, para que lleven para su pueblo natal, este recuerdo imperecedero que le brinda a la gente de San José. Hasta el sombrero le tiraron por allá. Acá viene recibiendo también a nuestra izquierda todo el aplauso de la gente, equitativamente, una jineteada tremenda del negrito Alejandro Romero. ¡Vean ustedes cómo vibran caldamente con los aplausos, con la emoción que les da la ponente de la gente como lo recibe en cada una de las casadas que ven haciendo, haciendo vibrar la bandera nacional! ¡Felicitaciones Alejandro Romero! ¡Ahí se va, ahí se va el darbiche, ahí le largaron la tordilla y la llevo imponente, le descansa después y me lo va! ¡Llevo la andalanta y me ha hecho otro tordillo imponente! ¡Ay! ¡Adiós, decaída! Raúl Martínez, palenque número uno, va a estar pidiendo por Choate y le puso la tordilla, el vinagre salió, el rastrero corcomiando y se va por derecho nomás, le va a poner el hombre, va igual de mucha fuerza, se va encendelando. ¡Campa la nieta, le agarra a los apadrinadores! Sale Marcelo Díaz, van a trabajar los palenqueros para darle suelta, a suelta media complicada, pero el hombre lo está pidiendo igual de todas maneras, hay que ayudarlo para que salga en la forma más legal posible. Está muy recostada contra el palenque, pero de todas maneras seguramente los palenqueros le van a pegar un empujón y allí le pegaron y salió pateando, se lo vio, ¡validad! ¡Qué caída! ¡Como los precios de América Latina! ¡Adiós, a la tordilla de media vuelta trabajando con el revés! ¡Qué caída! ¡Como los precios de América Latina! ¡Ay, nos vamos, cómo son los palenques! ¡Uplata, bendada, cheque, potrazo, le echa el palo a colorante, señores! ¡Le va parando, burisito, por derecho, no le robas! ¡Qué caída! ¡Como los precios de América Latina! Vamos a ver, a ver, ojalá que no haya pasado nada. Están los médicos, cualquier cosa, estamos observando todas las incidencias, a ver no lo muevan muchachos a ver si necesita el médico lo llevamos a los médicos hay dos ambulancias creo que fue el golpe un caballo de una fuerza imponente en el lomo caballo con una furia imponente muy enganchado lo saludo un enganche muy enganche el buricito y el rebenque ahí viene el aplauso el aplauso para un joven chiquete también Gonzalo Poy una caballada una fuerza imponente en el lomo indudablemente este va a ser grande del Nacho Azucena ahí lo enganchó le salió peleando dos manos le acaba cuidando una furia imponente una fuerza en el lomo impresionante unos martillazos pinta se levanta le echa el palo agrada la nota y cumplió la girateada del Nacho Azucena ahí lo enganchó le va peleando dos manos le echa el palo le quiere quitar el lomo nos quita el lomo tremendo pero le va a ganar le va a ganar el tiempo 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 ganó ganó Juan Gélez indudablemente con ese gol del estado pelear ahora trabaja acá al revés que no lo reenganchando corto por derecho poderoso poncho pero le va a poner el paisano campana campana que no queda cumplida que caída como los precios de américa latina bueno bueno un golpe muy fuerte si queremos que no haya sucedido nada no se va incorporando bueno nos preparamos con las tres próximas notas banco seguro del estado relata vasco lo que no es de la vuelta lo sigue peleando el paisano le va a ganar le va a ganar y le ganó y le ganó imponente el girente a Reyesioli al banco del seguro del estado ahora lo oscuro imponente pero miren que potraza caída dos manos el patito sabe conoce la caballada de Herrera indudablemente caballada y lo enganchó lo oscuro ay que lástima pechó el valente pero igual quedó enganchado y quedó en la vuelta lo sigue peleando el patito lo va peleando dos manos siganlo luchando el patito no le fue en el resto el patito y tiempo 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 y allá cayó los brazos de Terán que cruzaba Federico riseto una ansia tremenda de jinetear vamos Federico arriba japano limpio salió trabajando con el revés que que bueno che se van partiendo los piernas se queda la vuelta notable me lo va que caída como los principales de América Latina que lástima no lo pudo terminar che era buena buena donde suele el gancho el seguro del estado que salió trabajando con el revés que enganche tiene Diego casi barbaridad haciendo que vivo lo va a bajar me lo va que caída como los precios de América Latina Oscar López otro oscuro tremendo chelej unos quintas de lomo impresionante que reenganche tiene el muchacho lo va peleando y bueno tiempo tiempo Oscar López le paró lo oscuro regulada mis señores vamos a ver lo oscuro que oscuro imponente señores que potrazo señores que lástima le desenganchó la espuela Eduardo Espinoza en el loguro vamos a ver de la estancia la Carolina como le va a dar suerte hay la tropicia la Carolina y empezó a trabajar Espinoza el champán olimpio al PN no le afloje bien enganchadito lo trabaja que da la vuelta medio se apaga un poquito y tiempo tiempo ganó ganó y se mata el rebenque arriba Alejandro Romero y así salió de media vuelta Rosillo barra los pegos unos mosquetazos terribles en la rienda trabaja el hombre con los fierros adelante el rebenque atrás con el gan que caída sale sale Ramiro así salió trabajando con el rebenque pecherando con los fierros trabajando con el rebenque más gualito ágil entra a levantarse ahora trabaja el hombre con pasando el rebenque campana gineteada cumplida bueno me ha ido trabajando pecherando tirando los fierros con elegancia que lindo arriba Eduardo es venida es tremenda trabaja el hombre con la habilidad la rienda y el rebenque campana gineteada cumplida Eduardo Borges gracias hermano gracias vamos allá tiene campana ay se lo largaron la capa se lo vio un tarito lo espalé vamos a ver ahí le va a salir arriba y salió arriba también vamos a ver también el muchacho viene en el tarito tiene campana tiempo 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 y ganó ganó Juan Techera le da Marcelo Concepción señoras y señores vamos a ver tenemos todo pronto suerte paisano suerte paisano ahí va a salir a jugar Santodo vamos a ver ay de hecho lo pecheruche ay viene acá ay viene bueno Federico Rodríguez ahí le van a alargar la tostada rica señores ahí estamos observando expectativa en el palín que trae ganando el palo ahí echó el golpito para atrás empezó a trabajar con su elegancia bueno mire que elegancia le pasa los estribos su mano por arriba que empreginete pero que emoción señores le pasa los estribos pechereando pechereando y ganó 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 Federico Rodríguez que cabida como los precios de América Latina todo dispuesto Belén bueno ahí salió de media vuelta esto ven pechereando poniendo los perros allá delante trabajando con la elegancia de Rebeque poniéndole las patitas allá delante siempre el Rebequito arriba unas venidas bárbaras ahora se queda campana jineteada cumplida de Belén se va se va al cielo medina ahí salió pechereando también le puso la piedra con alma y vida entonces trabaja el gobierno lo desacomota se vuelve al pasto trabajando para el Rebeque arriba medina qué lindo le quito el destino bueno no fue nada che no pasó nada felizmente ya tenemos todo pronto para el jinete martini vamos a ver cómo le va a este paisaje ahí echó mano el Rebequito vamos a ver ahí enrede estribos bien cortitos vamos a ver cómo pacharse el patrache como gordo con calor vamos a ver cómo le va suerte al paisaje lo ató en el palo señores ahí salió reboliendo el Rebeque ahí echó el carpito para atrás le vean cómo pasan los estribos suerte por arriba bueno la fineste del argentino hay que aplaudir hay que levantar las notas aplauden al argentino linda linda nota también que sienta el calor del pueblo oriental acá no somos egoístas cuando vienen hermanos extranjeros y muestran sus condiciones y así queremos que sean colores orientales también cuando vamos a tierra extranjera vamos Mautone a ponerle ganas las últimas notas ahí salió trabajando Mautone echa el cuerpito para atrás trabaja en la escuela fantasean el Rebeque elegante el muchacho también lo va chimackeando le va pasando la rasqueta señores y tiene campana y cayó en las manos del apadrinador del Cholotera Andresky señores vamos a ver ahí en el Cholotero ahí lo salió peleando vele los paisanos ahí va trabajando él trabaja Rebeque en la escuela se para los estribos ahora sí abrazó la nota se afirmó y viene campana y ganó y ganó y ganó el argentino también Andrés Quinto recibe el aplauso del público argentino vamos a brindarle el calor del pueblo oriental del pueblo corsefino que se lleve en sus extrañas esta emoción que para él debe ser imborrable realmente le tiran con todo realmente este es un público cario afectoso lleno de cariño por la gente que hace las cosas bien donde demuestra calidad a los jinetes donde demuestra condiciones nuestro pueblo uruguayo sabe valorarlos sabe aplaudirlos y a través del aplauso retribuirle el esfuerzo que hacen arriba del domo de los potros ahí está el pueblo oriental agotando con los goyaquinos brindándoles todo el acento todo el cariño para que lleven como recuerdo para su pago de Córdoba le tiran con botellos le tiran con bombachas le tiran con corpiños le tiran con todo hasta argentino che qué linda nota que caída como la expresión de América Latina lo está pidiendo el hombre así le puso la fiesta para el ruido bueno va a pechar aquí lastima ahora sí buscó el campo de jinetes y está a levantarse los dos juntos arriba Alonso con el agacha trabajando al revés que va la jinetes para la cumplida ha cumplido la monta brillante francisco a los reyes así salió trabajando poniendo los piernitos bueno sí lamentablemente che se viene abajo gana más para el evento de seguros del estado ahí salió el argentino como Fernando echando el cuerpito para atrás ya van pasando los estribos sureros para arriba las clines elegante el argentino trabajando bien al revés trabajando bien la espuela media vuelta nos balanza extremo no encuentra la chimaguera se la pasa